Y que le brinquen al ruedo, pa' que vean como los saco Yo no acostumbro los juegos, aquí solamente actuamos Mejor guarden sus palabras, y eviten tanto murmullo Quieren saber un secreto, aquí cuidar de me uno El general está bien pilas, me gusta mirar lo activo El coraje nos combina, que orgullo me dan mis hijos El dolor que he traído dentro, me lo llevaré a la tumba Conmigo tengan cuidado, de Manuel nadie se burla Yo soy el hombre de rancho, me gusta andar entre el monte Ahí paso por el salado, también sus alrededores Me duermo abajo de un árbol, prendo una luz en el cerro Podrán saber lo que hago, pero nunca lo que pienso Y puro del record Que les dice Manu Torres, a quien no le suena el nombre El padre del veinticuatro, hermano de Javier Torres Soy un servidor del mayo, para lo que se le ofrezca Siempre estamos a la hora de, para respaldar la empresa Ahí tengo un cerco de alambre, quien se lo brinque lo mato En la troca traigo un barrio, el comando bien armado La gente que está conmigo, conmigo mueren peleando Me apoya el once y el cinco, también la gente del chapo Mucha gente me conoce, mucha gente no más cuenta Por el rumor en mi nombre, maltratado por la guerra De ese cuchillo manchado, el acto de mi venganza Yo soy ese talondeado, mi secreto es la confianza